Y pago de allá que no figura en el mapa, está perdido en los montes donde los pájaros cantan. Verde y azul, palmas, laguna y estero, sobrao de toro y lapacho y el ardiente sol de enero. ¿Cómo podré mostrarle a todo mi pago si no figura en el mapa y en verso? Quiero pintarlo de coquiquincho de ayer, hasta el nombre te han cambiado. ¿Cómo podré mostrarle siempre a mi pago? Pago cantor con saludos y agua en tiempo, viejas costumbres que guardan los más nobles sentimientos. La barcandilla y el taras se me oculta, sus aguas y totorales con mi nostalgia se juntan. Oh, Guaranda, allí repárate amistades, cantan dos coplas de andamio, quiero volverlo a escuchar. Viejo quiquincho de ayer, hasta el nombre te han cambiado. ¿Cómo podré nombrarte siempre mi pago? Buenísimo, muy bueno.